Hola, bienvenidos un viernes más al Séptimo Palacio. Un placer que estén aquí de vuelta. Hoy tenemos un programa súper, súper interesante. Vamos a hablar del poder de la intención. Y bueno, a ver cómo se traduce eso en palabras. Comenzamos. Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el Séptimo Palacio de Arriba con el Séptimo Palacio de Abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al Séptimo Palacio. Bien, bienvenidos. Un viernes más. Es un placer que estén aquí de vuelta. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar de la intención. Vamos a hablar de qué se trata todo esto y cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día. Antes que nada, hernan.coach.com barra séptimo. Ahí me podés encontrar. Podés contactar y hacer todas las preguntas que quieras. Es muy importante cuando hablamos de intención contextualizarlo en qué aspecto. Vamos a hablar de ese aspecto. PNL va a servir de un traductor de este concepto de la intención. Cuando hablo de intención vamos a descomponerlo en intentar. Primera parte. Intención, intentar. Es decir, querer hacer algo. La voluntad de hacer. ¿Vamos hasta ahí? Cualquier cosa, preguntas, sugerencias, saludo. Aquí por Instagram, por Facebook, por YouTube, por donde quieras. Los chicos me pasarán, o las chicas me pasarán en los comentarios. Así que bueno, espero que me preguntes, saludes o lo que quieras comentar. Pero bueno. Intención, intentar. Hay una frase célebre que hoy lo hablamos con un amigo. Le decía, bueno, a ver, intenta pararte. Que él ponía como metáfora a una de sus hijas. Y su hija se paraba. No, 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 intenta pararte. Y se paraba. Es decir, no, se pará. No te pares, intenta pararte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede intentar algo? No se puede. En un contexto, ¿no? Es decir, si yo intento, por definición estoy fracasando. No sé por qué. No lo estoy consiguiendo. No se puede intentar hacer algo porque cuando comenzás a hacerlo, o lo haces o no lo haces. Puede que no lo logres. Pero, ahí es donde viene la... Está fuera con la intención. Puede que no lo logres. Pero eso no es un fracaso. Eso es un éxito de los intentos. Un intento exitoso fallido. Es decir, no obtuve el resultado. Pero, muchas veces cuando tenemos una asociación con la palabra intentar, con la palabra intención, ¿cómo? Es ahí. Es un verbo, pero un poco transitivo. Es decir, bueno, a ver, queda todo ahí en una nebulosa y al final no me decido qué hacer. Bueno. Tenemos que derradicar esa metáfora. Tenemos que entender que, decir, bueno, si voy a hacerlo con la intención correcta, la intención creadora, ya hablaré de eso, bueno, tengo una única posibilidad. Es lograrlo. Es hacerlo. Cuando yo estoy diciendo que voy a poner toda mi intención en que eso suceda, lo que estoy diciendo es, bien, voy a dar todo de mí para hacer eso. Primer punto. Puede que no me salga tan bien como yo soñé. Sí. Está mal que eso pase. Definitivamente no. Es un intento. Es lo que en ciencia se conoce como el método científico. Yo tengo una hipótesis. Bueno, a ver, experimentemos. No. No resultó. Bueno, nos cerramos todo y nos vamos. Tristes, cabizbajos. No. Intentamos de vuelta. Decir, bueno, a ver, ¿qué falló? ¿Dónde? Acá, acá. Bueno, cambio esto, cambio aquello y vuelvo a intentar. Pero no con el objetivo de dudar o fallar, sino con la seguridad plena de que voy a hacerlo. Voy a obtener un resultado. Sea cual sea. Satisfactorio o no satisfactorio. Pero de todas maneras es un resultado y es un éxito. Es un éxito. ¿Por qué pongo esta metáfora acerca de intentar intención? Porque la energía es muy obediente. Es sumamente obediente. Quería hacer una muestra con el tema de la energía con unas varillas de radiestesia que tengo, pero las que tengo, la verdad que no funciona. Están todas dobladas. Así que, bueno, no había posibilidad de usarlas. Pero, es una pena. Pero, ¿por qué? Porque las varillas de radiestesia te muestran enseguida cómo está funcionando nuestro campo energético, nuestra aura, que es una parte, si has prestado atención al séptimo palacio, sabrás que es una parte del nefesh, del alma. Una de las partes más inferiores del alma. Pero, bueno, ¿por qué? Porque cuando yo decido hacer algo, mi energía, mi energía corpórea, acompaña esa decisión. Cuando yo dudo, también. Eso quiere decir que cuando yo estoy dudando, la energía también está dudando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito definiendo éxito como un resultado que sí estoy buscando? Y, bajan un poquito. Porque, es lo mismo que caminar en un puente colgante entre dos montañas. decir, ¿llegaré o no llegaré? El puente se mueve y yo dudo, ¿voy o no voy? Y puede que llegues a la mitad y te paralices. Porque no hay una decisión. Porque el miedo asoma y toma su poder. pero, la intención es la que marca la gran diferencia. Porque, pese al miedo, que siempre aparece en algún aspecto, y eso es tema para un programa específico hablar del miedo, pero cuando yo entro con una decisión en ese puente, voy a seguir adelante. Puede ser que esté atarrado, pero voy a seguir adelante y logre pasarlo. Pese a todo. ¿Por qué? Porque mi intención era la de avanzar. No dudar. ¿Y en qué contexto viene esto? Bueno, la intención la podemos asociar directamente a nuestro ego. Ya hemos hablado bastante del ego. Donde mi posición superior decide hacer algo, ¿no? Con mucha benevolencia. El yo, el ego, ese ego que divide. Y después está el ego, ya el ego global, por decirlo de alguna manera, donde es tu identidad asociada a todo el entorno, a todo el mundo. Entonces, esa decisión acompaña toda tu energía. Pero lo decides desde una posición, entre comillas, de poder. Porque decir, yo estoy decidiendo. Pero no es el ego malsano, es el ego de tu identidad que te impulsa. Y eso lo podemos incorporar a cualquier aspecto, desde el aspecto personal, desde proyectos de negocios, desde proyectos de pareja, hacia los hijos, hacia lo que quieras. Siempre funciona de la misma manera. Cuando hay una intención creadora, hay un efecto. Puede ser que sea exitoso, puede que no. Puede que llegue a un resultado esperado o un resultado no esperado. Pero de todas maneras, es un resultado válido y es un resultado exitoso. Porque estoy aprendiendo con cada uno de sus intentos. Lo segundo. El tercer ojo, el chakra ajna, está conectado con la glándula pineal, que es, según dicen, la que está conectada con los planos superiores y es el refugio del alma. Esto no hay pruebas. Yo la verdad que no estoy seguro de eso, pero es lo que leí en varios lugares. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué tiene importancia con el tema de la intención? Porque en toda esta zona de nuestro cerebro, incluso aquí en el lóbulo frontal, es donde está la capacidad de procesar el tiempo y el espacio. Es decir que en nuestro lóbulo frontal está la capacidad de imaginar y de crear y de proyectar. Es decir, lo que nos permite situarnos temporalmente, imaginar un hecho, crear una realidad, está en el lóbulo frontal. Está justamente detrás del tercer ojo. Conectar con la fuente que lo hacemos todos los viernes en el séptimo palacio es una ayuda extra, es un cable, más que un cable a tierra, es un cable al cielo que te carga de energía. Ahora, si eso lo podemos incorporar en nuestras meditaciones con la capacidad de imaginar, con la capacidad de proyectar, estamos teniendo una intención creadora súper potente. Ya sabemos desde PNL que nuestra mente cree lo que ve. Así, tenga los ojos cerrados, lo estés imaginando, estés en un prado corriendo con un sol brillante, tu mente entiende que es verdad. No supone que es un sueño. Piensa, entre comillas ese piensa, pero lo acepta como verdad. Así que vos estés en una celda oscura, sin luz hace meses, tu mente puede crear una imagen lóbulo frontal, puede tener una experiencia de un nivel superior, la glándula pineal y el tercer ojo, extraído de la materia, entre comillas, de lo que está pasando acá, de lo físico. Tu mente puede crear una realidad paralela, totalmente distinta a lo que vos estás viviendo en el momento en el lugar y eso también es una intención creadora. Porque esto es un truco que utilizamos en coaching para lograr metas. ¿Qué usamos en coaching? Lo primero que hacemos en coaching es decidir que ya está logrado. no andamos con vueltas, decimos capaz que la voy a lograr, qué bueno sería, no, estaría bueno, no, nada de estaría bueno, hay que si no, esto ya está logrado y cómo lo proyectamos, cómo lo logramos, bien, con la intención creadora de nuestro deseo, de lograrlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, proyectamos, creamos la realidad, la visualizamos, la sentimos, escuchamos todo lo que está pasando en ese momento y eso ya se creó en nuestra mente y es verdad para nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Nada. A ver, ¿cómo hice para lograrlo? Así es un proceso de coaching. Con ese poder y con la capacidad del coaching con programación neurolingüística donde enfocamos directamente la energía es mucho más poderoso, es un camino mucho más acelerado porque vamos directamente a la fuente, a la fuente creadora y a la fuente limitadora. ¿Por qué? Porque en PNL trabajamos directamente sobre las limitaciones de manera precisa. Es como un rayo láser que va buscando esas operaciones con láser que buscan las células dañinas, las eliminan solamente a ellas. Bueno, así funciona PNL. Vamos con las emociones negativas. Esta, esta, esta y esta. ¡Pum! Listo. Éxito. Ya tengo el camino libre para lograr eso que creí, eso que creé en mi mente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Luis, amor, para vos. Gracias. Gracias, gracias, gracias a los que están aquí en Instagram. Preguntas, escríbanla por favor aquí en Facebook, en YouTube. Preguntas, 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 sugerencias. Creo que los he incentivado un poco y les he creado algunas dudas. Así que, pregunten por favor. Paso, continúo. Mientras llegan esas preguntas, ¿qué pasa con el inconsciente? El inconsciente, como ya hemos hablado muchas veces, está súper ocupado. Tiene mucho trabajo. Primero, su fundamental servicio a nuestra comunidad en que somos nosotros es mantenernos con vida. Mantenernos con vida significa reconstruir nuestros tejidos, segrear todas las hormonas, líquidos y sustancias que nos mantienen activos, que procesan nuestros transmisores a los como se llaman, las enzimas que trabajan todo nuestro sistema gástrico para digerir, asimilar y hacer extraer todos los nutrientes. Todo eso está orquestado por nuestro inconsciente. Pero a su vez tiene la gran dicha de encargarse de dirigir nuestra vida a cada paso. ¿Cómo hace eso? Como ya dijimos, el inconsciente es súper literal y nos protege, nos quiere mantener con vida. Entonces, lo que hace es hacer un análisis de tu día a día con sus archivos. Es decir, bueno, a ver, estoy viviendo esto. en algún momento lo viví antes y compará. Uy, acá encontré algún momento. Esto es inconsciente, esto pasa a velocidad de la luz en el background, en nuestro backstage. Es decir, nosotros no nos enteramos de esto. Sabemos que está porque se ha estudiado mucho y con PNL lo hemos puesto de manifiesto. Entonces, cuando encuentra algo que es similar, dice, guarda, acá ya pasaste por esto en algún momento. Cuidado. Por ahí llegamos a una habitación parecida a una en la cual vivimos una experiencia intensa, tal vez de niños. No está en nuestro recuerdo consciente. Está guardado en la información. Dice, esta persona me hace acordar a alguien. dice tu inconsciente. Ah, bueno, se parece mucho a tu mamá. Ah, ay, me enamoro de ella. O se parece mucho a tu papá. Ay, me enamoro de él. ¿No? Es tan simple a veces nuestro inconsciente que bueno, pero nos da unos dolores de cabeza intensos. Lo bueno es que ya sabemos que funciona así y podemos trabajar en ello. ¿Cómo se puede incorporar la intención en una meditación de Kabbalah? Bueno, la hacemos siempre en las meditaciones. Cualquier intención, la intención fundamental es entender porque las meditaciones kabbalísticas tienen por fundamento trabajar con algún código de las letras hebreo-arameas y ese código tiene un símbolo, tiene una energía particular. Recordemos que las letras hebreas son recipientes de energía de una energía particular y su combinación genera una intención creadora en sí misma. La intención nuestra es conectar con esa energía que ya está ahí disponible. La incorporamos en nuestro cerebro, corazón e hígado, Moab, Lev, Kabet, energía eléctrica, magnética y de gravedad y la volvemos física y la compartimos. ¿Cuál es la intención detrás de todo esto y la verdadera intención con la que tenemos que hacerlo? Es compartir esas bendiciones, compartir esa energía sanadora, esa energía de ponemos de dinero, de proyectos para eliminar bloqueos, es decir, hay infinidad y hemos trabajado con varias aquí en el séptimo palacio. Así que, bueno, ahí está la esa es una de las intenciones, para que funcione verdaderamente una meditación cabalística, nosotros tenemos que aniquilar el ego, es decir, que todo eso, yo sé que este código es súper poderoso y trae una energía de abundancia, de dinero, de salud, pero no la tengo que meditar para mí. Si yo lo hago con esa intención, la egoica de decir para mí, esa no tiene, no funciona, no funciona, porque el ego se interpone, pero cuando lo haces con la intención de compartirlo, es decir, yo quiero compartir esta energía con el mundo, quiero compartir esta energía con mi ciudad, con mi pareja, con mi familia, ese es el punto clave, esa es la intención correcta, es decir, mi intención está puesta en ellos, pero trasciende por mí, es decir, que me beneficia primero a mí, pero cuando yo digo para mí, se estanca, no fluye, esa es la intención creadora de las meditaciones cabalísticas. Bien, tenemos otra pregunta, Juan Carlos Ortega, ¿cómo puedo comenzar a conectarme, a conectarme contigo mismo? A ver, reformúlame la pregunta, es muy general, conectarme con, ¿qué? ¿con tu inconsciente? ¿aprender a escucharte? A ver, reformúlame un poco así no teorizo sobre lo que me preguntas. Profundíseme un poquito más. María Bruno, saludos, entre ríos, bueno, muchísimas gracias, Rita, Rosa, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, pregunten, pregunten, tenemos tiempo todavía. ¿Se entendió esto de la intención creadora? Por eso es muy importante, por eso, todos los que han aprendido a meditar con lo que comparto aquí de Kabbalah, que es nada, lo mínimo, lo mínimo, lo que trato de hacer es establecer un puente entre lo que somos naturalmente, donde el Neurocoaching nos sirve para optimizar nuestros recursos que ya tenemos, pero también tenemos otros recursos infinitos que están ahí disponibles, que no nos habíamos enterado que estaban ahí, pero también están. la idea del séptimo palacio es hacer esa comunión, integrar nuestros mayores talentos con Neurocoaching y conectar con la energía que nos permita llevarnos adelante de manera mucho más efectiva, porque están ahí disponibles para nosotros. Si tenés dudas sobre lo que estoy diciendo, bueno, tenés 40 programas del séptimo palacio donde hablo de esto. Sí es diferente de la meditación trascendental, sí, lo es, lo es. Justamente por la intención, generalmente con la meditación trascendental que es tratar de hacerte uno con el universo pero de manera pasiva, es decir, bueno, me desconecto de mis sentidos, me dejo llevar y me hago luz y todo, pero está ahí, dando vueltas, es decir, me formo parte de todo, pero a la vez no hago nada con todo eso, simplemente me dejo ir, que está perfecto, pero es otra forma de meditar, es decir, no es una crítica, yo lo he hecho muchos años, es más, creo que todos hemos llevado a la meditación de esa manera, pero le falta un poquito de sustancia, a mi parecer, por eso cuando aprendí a meditar con meditaciones cabalísticas, ¡pum!, fue un shock energético, por eso las comparto, porque es algo lindo de compartir, y aparte, todos los que han meditado, incluso, te recuerdo, proyecto AHA, si quieres participar los miércoles hacemos meditaciones en vivo, de Kabbalah, y bueno, son intensas, son intensas, pero bueno, si hay alguien que está viendo ahora, comente su experiencia con esas meditaciones, vamos a seguir, ahí amplio Juan Carlos, Joel, ¿cómo aplico la intención con lo que deseo, sin dejar a mis pensamientos me controlen? Bueno, eso es una, nada, eso es la piedra o el pan diario de cada día, para evitar eso, para evitar eso, es, yo siempre trabajo con un switch, en ese aspecto, en ese aspecto, no se logra, bueno, decir, si mis pensamientos van a desaparecer ya, desaparezca, no funciona, nuestra mente está muy habituada y como ya te dije en varias ocasiones, nuestro cerebro se habitúa a ritmos y para cambiarlos se necesita un cúmulo de energía extra, que nuestro cerebro se resiste drásticamente a utilizarla, dice, no, no gastemos energía haciendo algo nuevo, usemos lo que tenemos, entonces vos decís, ay sí, quiero hacer esto, esta es mi intención creadora y vos, todo el ruido de los pensamientos históricos, bueno, ¿cómo hacemos eso? Que es el primer paso que siempre utilizo en mis procesos de coaching con mis clientes, decir, bueno, a ver, vamos a darle el beneficio del silencio a tu mente, lo primero es decir, bueno, tomar notas, esta es tu mejor aliada, tomar notas de lo que querés hacer, así, y tomar nota ahora de estos pequeños pasos, es la introducción de la introducción, pero siempre funciona, ¿qué querés hacer? Una idea, por vez, una idea, bueno, a ver, ¿qué quiero lograr? ¿cuál es mi intención creadora? Perfecto, quiero lograr esto, ok, automáticamente que termines de escribir eso van a aparecer todos los, pero, ah, pero no, pero no, pero no, pero no, un saco de objeciones, bueno, anotás las que podés poner en palabras, porque algunas serán emocionales, otras serán con palabras, y, y, otras será un mix de todo, pero las que puedas poner con palabras, las anotás, para tenerlas identificadas, y luego, una vez hecho eso, lo que vas a hacer, es, hacer un switch, básico, 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 que es, darle una imagen a eso, decir, bueno, a ver, voy a esto, bueno, quiero salir a correr todas las mañanas, ok, pero, bueno, está fresquito, no, entonces, frío, no quiero, pero, ¿dónde viene eso? ¿dónde viene ese de hace frío? Bueno, a ver, cerrás tus ojos, y le dejas que tu mente te presente una imagen, será un momento, un recuerdo, siempre hay una situación, siempre hay un evento, ese evento, lo pones en blanco y negro, así de simple, a pura voluntad, decir, bueno, a ver, esto se va a poner en blanco y negro, y se pone en blanco y negro, eso es algo de los que, con los que empiezan a trabajar conmigo, y dicen, bueno, ¿se puso en blanco y negro? Ahora lo veo en blanco y negro, no puedo creerlo, bueno, esa es la intención creadora, y la capacidad de nuestra mente, entonces, resumiendo, un tema a la vez, quiero lograr esto, bien, anotá todos los impedimentos, que automáticamente aparecen, y uno a uno, los vas transformando en blanco y negro, es decir, bueno, la primera objeción, cierro los ojos, dejo que se crea una imagen, blanco y negro, una vez que le hiciste en blanco y negro, le eliminas todo el sonido, y simplemente decís, bueno, silencio todos, y la alejas de vos, que se vaya, lo haces tres veces, y pasas al siguiente, y pasas al siguiente, es un trabajo, pero se requiere, para que vos puedas, darle a tu mente, las nuevas directivas, decir, bueno, a ver, hay una nueva administración, en este cerebro, estas son las reglas, de convivencia, ¿no? ¿se entiende? Si es diferente la meditación, gracias, bueno, muchas gracias, continuamos, ¿quedó claro? ¿cómo comenzar? Este es el ABC del ABC, es el principio, pero, recomendaros, si miras varios, otros programas del séptimo palacio, también hemos trabajado incluso, la técnica en vivo, ese es el paso cero, el que siempre enseño primero, para cualquier situación, Juan Carlos, la intención creadora, para que siempre, queremos resultados, pero no llegar a los factores, que sabemos, ok, bueno, es el mismo caso, que le respondí a Joel, el mismo caso, la intención creadora, tiene que estar puesta en el éxito, decir, bueno, ¿qué quiero lograr? hasta que definas eso, ponelo en palabras, ponelo en palabras, quiero esto, quiero lograr esto, quiero hacer esto, texto, una sentencia, una vez que la pones en palabras, automáticamente aparecen objeciones, de todo tipo, ninguna te pertenece, a ninguno, ninguna de esas objeciones, son tuyas, son todas aprendidas, entonces, tenemos que empezar, a desprendernos de ellas, y para hacerlo, nada, este switch, es, por mucho, la herramienta, que más comparto, porque, nada, es simple, es el ABC, es como, desmalesar el terreno, te regalan una parcela, así bueno, a ver, plantá lo que quieras, no llegamos, y tiramos semillas, por doquier, así como está, no, primero, desmalesamos, después, sacamos la tierra, que no sea fértil, después, acondicionamos la tierra fértil, recién ahí, plantamos la semilla, pero acá es lo mismo, nuestra mente funciona igual, primero, tengo la idea, la pongo en palabras, y después desmaleso, limpio, acomodo todo, para que pueda crecer, ¿se entiende? Juan Carlos Ortega, Giovanni, Giovanni, el poder de la intención, es tramitar, desde la energía positiva, hacia nuestro entorno, yo lo puedo ver así, es, estoy en lo correcto, transmutar, creo que es, transmutar, desde la energía positiva, de nuestro entorno, me costó entender la redacción, pero sí, hay una energía, nosotros ya somos creadores energéticos, tenemos una energía ya, venimos, full equipo, totalmente cargados de energía, lo que pasa es que, cuando nos sentimos bajos de energía, es porque la estamos desperdiciando, está saliendo por todos lados, imagínate que fueran chorritos de agua, estamos regando toda nuestra energía, la energía del entorno, puede fluir con nosotros, pero generalmente está en oposición, ¿por qué? porque los lugares a donde vamos, a menos que sea un lugar muy zen, generalmente tiene una energía caótica, y si nosotros desperdiciamos nuestra energía, no manteniendo, manteniendonos equilibrados, es muy difícil fluir sin ser afectado, entonces, la intención creadora, es desde la positiva, por supuesto, desde la intención creadora, desde la certeza, de que vos querés algo, de que lo vas a lograr, pero esto no es solamente, sí, yo puedo, lo logro, sí, puedo, sí, puedo, como Bob Esponja, estoy listo, estoy listo, funciona, pero muy poquito, al segundo minuto, ya, la motivación flaquea un poco, entonces hay que conectar con la esencia, hay que conectar con nuestro inconsciente, para decir, ese nos va a conducir, cuando se nos acabe el positivismo, porque la pendiente está brava, y se eleva mucho, bueno, nuestro inconsciente nos ayuda a salir adelante, así que sí, muy bien Giovanni, muy bien, pero ten presente eso, que la energía interna, es la que hace toda la diferencia, regálame el código de Dios, que mencionaste, ¿te refieres a que al libro? acá lo dije, o lo dije en otro momento, recuérdame por favor, porque, no recuerdo, hola Osvaldo, ¿cómo estás? un placer, aquí en Instagram, ¿alguna otra pregunta? bueno, Mariel nos dice que, bueno, si se meditación cabalística, se siente mucha energía, es cierto, bien, ya estamos, pasados, y 33, perdón, perdón, muchas gracias a todos, por esto, después escríbeme, ahora voy a repasar, Juan Carlos Ortega, escribe, digamos, a qué te refieres con el código de 10, porque no me acuerdo, pero, ahí lo conversamos, y, y si es el libro, bueno, te lo comparto, ok, adiós, nos vemos, que tengan un excelente viernes, un excelentísimo fin de semana, y, una mejor semana, nos vemos el viernes que viene, en otro episodio, del séptimo palacio, del séptimo palacio,